León, tú la viste, si estaba súper mal. Sí. Y de repente, como volarte magia, le volvieron los colores a la cara, como que revivió. ¿Tú le dijiste algo? ¿Hiciste algo para revivirla? No, no, no. Yo, yo... Lo único que hice fue hablar con ella y... Bueno, y decirle que la quería mucho y... Y eso. Doctor. Ay, doctor. Doctor, ¿cómo está Margarita? Está muy bien. Ay, yo mal. Por lo visto, después de la crisis nerviosa, todo volvió a la normalidad. ¿Tuvo una crisis nerviosa? Sí, el hecho de que la paciente pasara de un estado a otro en cosas de minutos, me hace pensar en eso. Les recomiendo que descanse mucho. Ok. Ok, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa me llaman. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Gracias. Pase por aquí, doctor. Muchas gracias. No estoy bien. ¡Jimmy! ¿Qué? El consejo, señora, traigo un regalo. Ay, un regalo para mi que nervio. Voy a chupar. ¿Qué haces tú en mi casa? No tengo nada que hablar contigo. Ay, no, ah. Acabas de acusarme por televisión de usar productos tóxicos en mi centro de estética. ¿Eso es nada? Yo no te he acusado. Salió al aire. Yo lo vi. Cometiste injuria, Nicole TV. Así que esta vez nos vamos a encontrar ante un juez. Y por supuesto te voy a ganar como siempre. Si mal no recuerdo, yo en todo momento hablé de mi fuente. Que habría sido supuestamente. Esa es la razón por el cierre de tu peluquería. Son suposiciones de mi fuente. No creo que ningún juez me haga nada por esa simple teoría. ¿Y cuál es tu fuente, Nicole? Secreto. Es porque está aquí nomás. En tu imaginación. No, mi hijita linda. Sí existe, pero no te la voy a contar a ti. Así que por favor te vas de mi casa inmediatamente. Yo de aquí no me muevo hasta saber cuál es esa fuente. Un periodista profesional jamás revela su fuente. Esa es ridícula. ¿Qué periodista se apenas terminó este cuarto medio? Pues por lo menos lo terminé y no... ¡Cállate! No me importa. Igual voy a averiguar cuáles fueron las razones del cierre de tu peluquería. Vaya a ver, Nicole. Estás completamente loca, vieja operada. Loca, pero no tonta. Gracias a mí, estrategia está ahí en el ojo del huracán. Oye, vaya a ver, no... Pero no lo puedo creer. Si estas flores estaban muertas. ¿Margarita? ¿Qué? ¿Qué pasa, amiga? Estás tan rara. Primero te enferma, después te mejora milagrosamente y ahora no me pescáis. Después que se fue el león quedaste muda. ¿Qué pasa? Es que tomé una decisión. ¿Cuál? Le voy a decir a León que yo soy la voz y que por eso no podía estar con él. Le voy a contar toda la verdad. No, Danilo. No te voy a dejar entrar porque me va a hacer daño. No piensas. ¡Mamá, soy yo! ¡No, no, no! Discúlpame, discúlpame. Es que pensé que era Danilo y te juro que pensé que me iba a regollar a mí y a mi canarito. Ay, mamá. Ya estoy aquí para defender. Bueno, bueno. Él es un demente. Sí, un animal. Por favor, cuéntame cómo está gato. Sí. Ay, mamá, Troll le pegó. Lo dejó como membrillo colegial. Hasta le sacó un tiente, le juro. Ay, no, me muero, por favor. Tú estás viviendo con un demencia. Tú tienes que separarte de un hombre así de violento. Yo no voy a permitir que él siga aquí. Tú tienes que separarte porque si no, en cualquier momento va a ocurrir una desgracia. Mira, linda, escúchame. Yo soy capaz de declarar en contra de él. Soy capaz de gritar, de llorar, de cualquier cosa, de desmayarme, de vomitar. Pero tú te tienes que separar. 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 Es que ahora que no trabajo para la señora Estela, no tengo que seguir mintiendo, Sandra. Le voy a decir que yo acepté este trato por ayudar a mi papá y a mi hermano. Le voy a decir que lo amo y que siempre he querido estar con él. Ay, qué romántico, amiga. Ay, Sandra, yo sé que me va a perdonar por haberle mentido tanto. Por fin, León y yo vamos a estar juntos. Si hay alguien que merece ser feliz, amiga, eres tú. Ahí están los peluqueros de Lady Cox. Por favor, una pregunta. ¿Ustedes saben algo sobre la existencia de productos tóxicos en Lady Cox? ¿Estamos en vivo? Bueno, las peluquerías siempre han usado productos tóxicos. A ver, mire, nosotros no estamos autorizados para hacer declaraciones, así que nos dejan pasar, por favor. Pero díganme, León, vamos a... No, 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 por favor, permiso, permiso. Que temen por su vida. Hay clientas que temen por su vida. Hay clientas, hay clientas que temen... ¡Ah, Luz, a mí no hay que preparar! ¡Ay! ¡Está la prisa! De haberlo salido, no sé, me había preparado mejor. ¡Oh, cómo, cómo hay que prepararse! ¡Ay, no sé! Un maquillaje más anguloso, una faja más apretada, la televisión en borda... ¡Ay, Vita, ya te pusiste mentirosa! Son cinco, Luz, a mí, son cinco los dos. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lulu, Lulu, Lulu, un momento! ¿Temen que la manipulación de productos tóxicos hagan que pierdas el hijo de Pipe Gol? ¡Ay, mira! ¿Cómo, cómo? Si mi boboita está perfecto, no le ha pasado nada, está súper bien. Y el Pipe está súper bien y yo le quiero mandar un saludo para allá para la casa... A la gente que nos ve, que nos quiere. A ver, ¿y usted quién es, señor? ¿Cómo que quién soy? ¡Roto, roto aparecido! Yo soy Samuel Samuel, el estilista de todas las estrellas, de la gente bien de este país. Y yo les quiero decir, escúchenme, escúchenme, escúchenme... ...que les voy a hablar de corazón. Nada de lo que están diciendo es cierto. En Lady Coc, no hay Chernobyl, no hay ni esas cosas que están hablando, no. Y mi talento sigue intacto. Así que vayan y yo los voy a atender con todo gusto. Permiso. ¡Ya, Lulu, permiso! ¡Ya, Lulu, ¿cómo va a hacer? ¡Ya, Lulu, ¿cómo va a hacer? ¡Ya, Lulu, ¿cómo va a hacer? ¡Cállense de una vez! ¡Qué sé tranquilo, ya! Pues si yo no sé nada, va a venir la silla de tele y les va a explicar todo, ya. ¿Cómo usted no va a saber nada? ¡Ah, adelante! ¡No, Álvaro no está parado! ¡Vente, no! ¡No tengo idea, hombre! ¡Estoy igual que ustedes, lo sé! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! Yo quiero saber si esos productos son tóxicos o no son tóxicos. Oye, o mejor estamos en riesgo nosotros... ¡Oh, imagínese, nuestra familia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Guérate! La pequeña Luluta embarazada, ¡Alenarse el bebito con tres brazos, un ojo! ¡Peor que chernóbil! ¡Peor que chernóbil! ¡Ah, no, no va a pasar nada porque no hay nada que temer! No se preocupen. Desde que abrimos Lady Cox, nosotros trabajamos con estupendos productos. Lo que ustedes vieron en televisión es producto de una mujer loca, de una mente absolutamente insana y vengativa. Mire, perdóname, pero producto raro en la peluquería hay. ¿Se acuerdan ese que le salvó el pelo quemado a la soñadora? ¡Ah, sí! ¡Hola, que le sacó el chicle a la Alejandra! ¡Uy, te quiero! ¡Raro, raro! ¡No seas ignorante, Samuel Samuel! ¡Eso es un bálsamo acondicionador! Les repito, el único problema que hay es el que tiene el sistema eléctrico. ¿Qué tanto problema el sistema eléctrico? Se enchufan dos planchas, un secador y dos pares de foco, todo... ¡Piñufla! No es tan simple, Samuel Samuel, no. A ver, a ver, a ver, mire, mire. En realidad, lo que nos preocupa también es saber cuándo vamos a volver a trabajar. ¡Obvio! Bueno, a mí también me preocupa. Yo quiero abrir lo antes posible y para eso estoy trabajando. Así que, por favor, ahora vuelvan a sus casas, descansen y Lina se va a comunicar con ustedes. ¿Pero cómo así? Pero, 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 Estela, Estela, yo necesito saber algo más concreto. No sé, ya vamos, 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 vamos. ¿Alguna comida es algo que se lo ha tenido?